Bueno, encantada, estamos todos encantados de tener esta presencia hoy en esta mañana lluviosa y damos entonces comienzo a esta actividad agradeciendo la presencia del señor rector de la Universidad de la República, economista Rodrigo Arín, quien va a realizar la apertura del evento. También agradecemos especialmente la presencia de la señora decana de Psicología, la licenciada María José Bañato, que tuvo la gentileza de prestarnos este local y le agradecemos especialmente. También agradecemos la presencia del prorector de gestión de la Universidad de la República, el doctor Luis Leopold, y otras autoridades universitarias. El señor decano de Medicina no ha podido venir porque está en una jornada en el interior del país, pero nos ha enviado su saludo al doctor entonces Martínez, muchas gracias. Y también saludamos a las autoridades que van a intervenir en la mesa, en la segunda mesa del día de hoy, y a los representantes de los actores sociales. Dichos estos agradecimientos, tiene la palabra el señor rector de la Universidad de la República, que va a hacer la apertura del evento. Buenos días, es un gusto estar aquí en la Facultad de Psicología nuevamente, en este espacio tan bonito que tiene la facultad, doctora Bañato. La verdad que es un gusto poder compartir con ustedes el inicio de esta actividad. Voy a ser muy breve y me gustaría hacer comentarios en dos claves. El primero, la problemática del acoso es una problemática que no es nueva, pero sí es emergente como política pública para afrontar una situación que muchas veces será visualizada como un problema entre personas, como un problema propio del ámbito privado, y que en realidad nos hemos encontrado ante la necesidad de que las instituciones, incluyendo la Universidad de la República, construyan canales, construyan mecanismos, construyan políticas que sacan el encuentro de problemáticas que son complejas, dolorosas, heterogéneas. No hay un tipo de acoso, hay situaciones de acoso cuyas características y funcionamientos difieren mucho según el espacio físico y los actores involucrados. No es lo mismo al interior de los docentes que entre los funcionarios no docentes, o entre estudiantes y docentes, por ejemplo. Pero que a la misma vez requiere un enfoque sistemático. Y acá van mis dos comentarios. Los enfoques sistemáticos, por un lado, nos obligan a las instituciones a pensar y a repensar diseños que salgan al encuentro de atender este tipo de situación. Fundamentalmente desde la perspectiva preventiva. Tenemos que evitar que se den situaciones de esta naturaleza. Pero a la misma vez tenemos que tener instrumentos idóneos para encarar y analizar situaciones que están consumadas sin poder implicar la violación o vulneración de cierto tipo de derechos. Esos instrumentos no son los mismos a los que estamos habituados frente a otro tipo de situaciones conflictivas. O otro tipo de problemáticas que son propias de la vida institucional. Las instituciones son conflictos. Viven del conflicto. Estamos integrados por esta Universidad de la República. Tiene 16.000 funcionarios entre docentes y no docentes. Y 150.000 estudiantes. Pequeño pedazo del Uruguay vive en la universidad. Por lo tanto, lo último que podemos pensar es que estamos exentos de este tipo de problemáticas. Pero a la misma vez que tenemos que ir construyendo respuestas institucionales que no son sencillas, porque implican un proceso también de aproximaciones sucesivas, donde las propias experiencias internacionales han avanzado, pero se están cuestionando y rediseñando a lo largo del tiempo, en la vida universitaria en particular. Los combino que vean algunos debates que hay en varios centros universitarios del mundo, con sus características y de distintas perspectivas, a veces culturales. Pero es un tema claramente central en las agendas universitarias del día de hoy. Y a la misma vez es donde todavía no hay respuestas sistemáticas y claras de cómo deberíamos avanzar. Por lo tanto, nosotros como institución tenemos la obligación de avanzar. Dando certezas, dando seguridades, asegurando la privacidad de los involucrados. Y en esa clave, en la medida que vamos avanzando, aparece el segundo desafío. Somos una entidad universitaria. Por lo tanto, estamos obligados a generar conocimiento pertinente sobre cada una de las temáticas que hacen en la vida nacional. Y esta lo es. Mi felicitación a Cristina, a Silvia, a Fernando. Es un gusto, además, que estén tres personas que de alguna manera hemos interactuado en otros roles en el presente o en el pasado. Por la iniciativa. Porque creo que tener un observatorio universitario que encargue de una perspectiva académica y multidisciplinar el problema del acoso, es absolutamente relevante. No nos va a dar respuestas inmediatas para el diseño de las políticas. La investigación no genera respuestas en un par de meses. Pero va generando un vector de conocimiento acumulado que nos permite, a la misma vez, detener ese cuerpo de conocimiento que vale en sí mismo en la institución, ir repensando nuestras propias políticas y nuestros propios diseños, y sugiriendo al mundo exterior, a otras instituciones, qué tipo de aproximaciones pueden ser más razonables en cada una de las situaciones. Por lo tanto, mis felicitaciones a los tres, en este caso, que son quienes están presentes. Es un gusto estar acá y creo que son de las instancias en donde se vuelve a demostrar que la investigación pertinente es un horizonte claro en la Universidad de la República. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Rector, por sus palabras. Y corresponde ahora hacer una brevísima presentación del Observatorio de Acoso, Violencia y Comportamientos Negativos en el Trabajo, que es la institución que está organizando este evento. El observatorio es, como dijo el señor Rector, un ámbito académico interdisciplinario de estudio, análisis, reflexión e investigación del fenómeno del fenómeno del acoso y la violencia laboral y también de aquellos comportamientos que, si bien no son ilícitos, pero no son adecuados para el ambiente de trabajo y que hemos llamado comportamientos negativos en el trabajo. La violencia en el trabajo requiere una mirada y un análisis desde distintas disciplinas, desde el derecho, desde la psicología de las organizaciones, desde la salud ocupacional, entre otras miradas. De ahí que entendimos quienes impulsamos la constitución de este observatorio que debíamos coordinar estudios e investigaciones que tuvieran en cuenta los distintos aspectos que deben ser abordados en esta temática. Es así que fundamos en el 2018 este observatorio con Silvia Franco, Fernando Tomasina y con Carmen Siganda. Varios de nosotros habíamos ya dictado en el pasado cursos en conjunto sobre acoso y también sobre salud ocupacional. Y otros integrantes del observatorio habían compartido ámbitos de reflexión sobre el tema. Nos pareció que había llegado el momento de realizar estudios e investigaciones en un ámbito de análisis en conjunto del tema, con un enfoque multidisciplinario. Por otra parte, y como ya señaló el señor rector, la temática del acoso y la violencia en el mundo del trabajo tiene cada vez más relevancia a nivel nacional y mundial. Está el tema instalado a nivel nacional en las organizaciones, tanto en la administración pública como en el sector privado. Y como ustedes saben, acaba de ser aprobado en la Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT, ahora en junio de 2019, un nuevo Convenio Internacional del Trabajo sobre Violencia de Acoso y una recomendación sobre el tema. El observatorio abordará la cuestión de la violencia laboral desde el punto de vista conceptual y también empírico. Los insumos científicos que se generen podrán ser de utilidad y referencia, tanto en el campo académico como también en la elaboración de políticas públicas y podrán ser tenidos en cuenta por las organizaciones en el sector privado y público. Las investigaciones que se realicen podrán apuntar, entre otros, a determinar las causas de la aparición de estas conductas en los trabajos en Uruguay, la medición del número de trabajadores afectados, la apreciación de los daños que causa en la salud, pudiendo ser analizados los datos disponibles y otros recabados especialmente. Los estudios e investigaciones también tendrán en cuenta el enfoque de género tan necesario y que requiere el análisis de algunas modalidades de acoso como el acoso sexual. Y se observarán los comportamientos de violencia contra la mujer motivados en estereotipos culturales. Finalmente, el observatorio aspira que con sus trabajos e investigaciones contribuir al conocimiento de esta problemática en Uruguay y con ello colaborar para una mayor prevención de estas conductas en los lugares de trabajo. Muchas gracias. Les agradecemos al señor rector, hasta aquí la presentación del observatorio, le agradezco al señor rector y a la señora decana de la Facultad de Psicología y corresponde ahora pasar a la primera mesa del día de hoy.